Como miren, yo puedo hacer una película, vamos a hacer ya en Gentile y ahí pues llegaron por muchos apoyos. Y yo le dije a Uri, bueno Uri, vamos a una dominicana a ver si podemos hacer este guión realidad y tocar puertas allá. Pero hay realidades que desconocemos y que vivimos de espaldas a ellas y eso me hizo también de alguna manera crecer mucho. No solo como cineasta, sino como ser humano. Y yo creo que sí que definitivamente los primeros trabajos nos marcan. Aunque he tocado temas diferentes, las películas siguientes como Cristo Rey, Juanita y ahora Mis 500 Locos. Siempre la cuestión de la identidad en mi caso es como un norte. Gracias. Gracias.